Música Vale, hacemos una tanga, así pequeñita Vale Fantástico, fantástico Vamos a ver, no es tu casa, no tienes llaves encima, es tu casa Y lo dije al nivel 2800, o no sé cuánto Sí, es un hueso Creo que va a ser el espejo Ah, no ¿Cartas? Tampoco Uija Vale ¿Tienes foto? Sí Mary Moore A ver, Mary Moore Vamos abajo, que está abajo Está abajo Ah, que se escucha la mierda esa Claro ¿Te ha dado interacción con la foto? Sí Dejo la luz encendida, eh, vao, ahí vao Ok Dejo la luz encendida Por si la apaga, si la apaga pues huellas Porque como solamente hay una maldita puerta ahí Eh, apaga la luz He sido yo, he sido yo Huellas a ver Ah, no, vale He sido yo para mirar Por ves ¿Hay o no? Mmm... I don't look Nothing Vale, pero no hay nada Un momento no veo Ah, mio Dame una señal Dame una señal ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No, no me habla Voy a ver aquí en el camión Hay orbes Solamente veo, solo veo el techo Acabo de ver orbes, si hay orbes No, deja la cámara un momento en el suelo Si, vale, si hay orbes, hay orbes Si, comprimadísimo Pues no te habla, ¿no? Entonces no creo que sea Yurei No creo que sea Mimic Nuestra cordura está entre 50 y 70, o sea que no creo que sea Yurei Ostia, pues ha costado de verlas, eh No, no, ostia, pues huellas, a ver Hay huellas, huellas Si, hay huellas Uy, pues ya está, ¿qué es? Un Hantu Ostia, pues Tio, pero vamos a darle vueltas a la mesa Vamos a encenderle la luz ahí ¿Dónde está mi interno? En plan Ah, si, le dejo arriba Mira, ha bajado las luces el cabrón En plan, enchufamos todas las luces Enciende todas Voy a por incienso Y se supone que aquí le puedes dar como un óvalo, tío Mira, ven Lo que hacía el pavo Se ponía aquí Cuando le venía Le venía aquí Venía por aquí Y cuando el fantasma estaba donde estás tú Él se iba hacia aquí Y se ponía aquí Y daba como vueltas así, ¿sabes? Igual le pegaba dos vueltas aquí Y luego se volvía a ir para acá Y jugaba con él en plan Y jugaba con él en plan Eso dinero Dinero Usted se ha comido todo el curso Se ha comido todo el curso viejo Si Nos ponemos uno en cada mesa A ver ¿Qué hace? Yo estoy aquí Yo estoy aquí Qué guapo, tío Misión nos queda Ha purificado la habitación Pues lo hago ahora Pues nada Nos hemos divertido con el Hando Oye, está EasyWing ¿Sí? Eh, pero no se ha girado para ti en ningún momento No, ha sudado de mí completamente ¿Quieres probarlo todo ahora? Que va Va, dale una Hostia Es incienso aquí todo No, porque No, porque creo que con mi internet que tengo Yo voy a estar aquí Y el fantasma va a estar aquí a tomar por pulo Me va a matar Pues bueno, va Joder la silla Empezar con la silla Se ha sentado Un poco más Se ha cansado de dar vueltas Ya hemos hecho el hueso El objeto Sí, pues ya está todo Sí, ya está ahí de todo Pues ya está El Hantu Qué rápido está haciendo todo esto EasyWing Easy, easy, easy Vale, Hantu Está facilita Esta ha sido rápida y facilita Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Chau 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 Chau